Les podría definir la pelicula de cazafantasmas en tan solo 3 o 4 palabras. 1. Mucho fanservice. 2. Emotiva. 3. Justo lo que te pega en el cocoro. ¿Si? ¿Adivinaste? Nostalgia. ¡Hey! Cyber Souls, gamers y cinéfilos, ¿cómo están? Yo soy Nes. Me da muchísimo gusto recibirlos en una nueva review de cine. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de ir a ver la premiere de Ghostbusters, El Legado o Cazafantasmas más allá, como también le dicen en algunos lugares de Latinoamérica. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La nueva versión de Ghostbusters es una continuación directa de las originales de los años 80's. No es un reboot, no es un remake y no tiene absolutamente nada que ver con la versión de las chicas que hizo Paul Fake hace algunos años, afortunadamente. Sin embargo, les puedo decir que la historia es muy pero muy similar a la del 84. Todo comienza con una madre soltera y sus hijos que se mudan a un pueblo fantasma, ya que el abuelo les heredó una granja la cual no se encuentra en muy buenas condiciones. Lo interesante comienza cuando la pequeña inteligente Phoebe se da cuenta de que su abuelo no solamente tenía un laboratorio secreto, sino que él era uno de los cuatro cazafantasmas originales, el cual no solo les ha dejado chatarra y una casona en ruinas, sino también una misión y un legado para saldar cuentas con un fantasma legendario del cual su abuelo desafortunadamente no pudo atrapar antes de morir. Para comenzar con lo bueno, les quiero decir que la banda sonora es excelente. La música de fondo y los efectos especiales están sacados de la mismísima película de 1984, así es que muchos van a sentir esa familiaridad de que esto ya lo vimos o ya lo escuchamos en alguna parte. Pero obviamente los efectos especiales tienen un retoque de nueva generación, a pesar de, como les digo, se parecen mucho a los del 84. Algo que me impresionó muchísimo fueron las réplicas tan detalladas de todos los gadgets que utilizaban los cazafantasmas en la película original. Vaya lo minucioso que fue hacer cada uno de estos, por ejemplo, los visores, Electo 1 y, por supuesto, los icónicos trajes color khaki que siempre terminaban llenos de slime o llenos de alguna porquería de los cazafantasmas originales. Todo lo que vemos en esta película, la verdad, es un tremendísimo golpe de nostalgia aderezado con bastante fanservice, lo cual considero el motor principal de esta nueva Ghostbusters, el legado. En cuestión de reparto tenemos a Finn Wolfhard, lo vimos en Stranger Things y ahora lo vemos como un adolescente hermano de Phoebe. También vemos a Paul Rudd, nuestro famoso hombre hormiga de Marvel, pero esta vez como un profesor un tanto mediocre y enamoradizo de la madre de estos dos chicos nuevos. A pesar de ser dos grandes figuras, no destacan tanto como los niños de los cuales les voy a hablar a continuación. Me refiero a Makina Grace, que interpreta a Phoebe, nieta de un verdadero cazafantasma, una niña tremendamente intelectual e introvertida, la cual, bueno, será la encargada de descifrar el famoso legado que le dejó su abuelo. Y por otro lado, tenemos a otro niño que le dicen podcast, interpretado por Logan Kim, el cual la hace de su nuevo mejor amigo del barrio. Un niño completamente opuesto a Phoebe. Él es súper introvertido, muy cómico y además siempre está tratando de grabar material para su nuevo programa o su nuevo podcast. Créanme que estos dos chamacos se llevan la película y hacen ver a esta nueva versión de cazafantasmas un poquito más como para niños. Y por supuesto también a todos aquellos nostálgicos que vieron las dos películas de cazafantasmas, tuvieron las figuras originales de los personajes y por supuesto también pues vieron la caricatura. Pero creo que a los adolescentes de 18, no sé, ya en adelante, tal vez esta película no les vaya a machar muy bien. Fíjense que encontré un grave problema que tienen muchas películas de última generación y es que desafortunadamente se sienten vacías, ¿no? Que ya no hay nadie en los sets y que solamente están los actores actuando en ciertos lugares muy desérticos. Por ejemplo, hay una escena con Paul Roth en donde está en un centro comercial en un Walmart y de repente, bueno, pues hay un par de fantasmas que están ahí acechando y que prácticamente están destruyendo toda la tienda y no se ve ni un guardia de seguridad, ni una cajera, ni nadie cerca que los detenga. O sea, la verdad es que no entiendo este nuevo concepto de las películas que ya parecen muy, muy vacías, sobre todo ahora que se hacen en pantalla verde y que muchas veces sacrifican a los extras. Y a la hora de la acción, por ejemplo, solo se ven o los superhéroes o los que están inmiscuidos en el rollo, pero toda la gente huye. No hay nadie de chismoso ni nadie que está ahí, ¿no? Me pasó este sentimiento muy peculiar también en la última película de M.I.B. que protagonizó Chris Hemsworth. En cuanto al espíritu demonio el cual se enfrentan nuestros pequeños cazafantasmas, siento yo que el guión se cuelga demasiado de la película de 1984. De hecho, toda la segunda parte parece que estás viendo una remembranza de la 1. Sin embargo, comprendo esto porque ya lo hizo Star Wars en el despertar de la fuerza, ¿no? Combinar prácticamente el mismo guión pero con nuevos personajes para crear ese efecto que, vuelvo a repetir, es lo que nos están vendiendo últimamente, que es la nostalgia. ¿Quién eres? Me hubiera gustado ver un cierre muchísimo más épico y no me refiero a los cameos porque, sin duda, alerta de spoiler en este último minuto, así es que adelántene si no quieren escuchar. Porque, sin duda, ver de nuevo a tres de los cuatro cazafantasmas originales vivos y en acción fue algo sumamente emotivo. Y estoy seguro que el tributo que también le hicieron aquí a Harold Ramis le va a sacar un par de lagrimitas a muchos. A mí, la verdad es que sí me dejó así, un nudito en la garganta. Ya quería llorar pero me aguanté las ganas, ¿eh? Pero es muy bonito, es muy nostálgico y la verdad es que esa escena no tiene precio. Me hubiese gustado que los cameos que aparecen ahí, los personajes extras que tenemos ahí de otras generaciones, hubieran estado mucho más inmiscuidos dentro de la trama y que no solamente así aparecieran de repente. Y que nos hubieran dado un final muchísimo más épico. Sin embargo, la película no se complica más las cosas y precisamente por eso digo que esta es una versión más para niños y obviamente para la gente muy pero muy nostálgica por todas las referencias y el fanservice que tiene. Y bueno, pues posiblemente tengamos una trilogía y nos estén presentando también a los nuevos pequeños cazafantasmas, ¿no? Eso sí, depende de cómo le vaya en taquilla. Si tú me preguntaras en este momento, ¿volverías a ver esta película nuevamente? Posiblemente sí en una plataforma de streaming, ¿no? Cuando salga ya sea en Netflix, en HBO, no sé. Bueno, pues en ese momento volvería a verla a lo mejor incluso con toda la trilogía completa. Pero pagar de nuevo en el cine por verla, no lo sé. Tal vez sí iría, pero si alguien me invita con cafecito y toda la cosa. Buffy, ¿tiene hambre? ¿No te das cuenta? Aquí tienes, señor. Un sándwich para usted. Está rico. ¿Ves? Te dije un dólar, perra. Por cierto, muchísimas gracias a mi amigo el cómic fan y a la comiquería que nos invitaron a ver esta película. Si hay escena poscréditos, vale la pena en el aspecto de que todos los que vieron la 1 le van a entender. De ahí en fuera, no pasa nada, ¿vale? No tiene nada que ver con la trama ni con una nueva película. Yo le voy a poner a esta película, Ghostbusters, el legado, una calificación de 78 de 100 y dos décimas más para los nostálgicos. O sea, un 80. Un 80 precisamente por el factor nostalgia que lo trabajan bastante bien. Y ahora me gustaría saber a mí cuál es su película favorita de fantasmas no seria. O sea, más cómica, más para divertirse, entretenerse y todo ese rollo. Yo tengo una que sí tiene algo de terror, pero al mismo tiempo también es como cómica, no sé. Se llama Trece Fantasmas. Es una película del 2001 donde unos adolescentes se quedan en una mansión en la cual justamente están encerrados Trece Fantasmas. Si da algo de miedillo posiblemente algunos y otros, bueno, se van a estar riendo en medio de la película. Pero bueno, pongan ahí abajo, por favor, un mensajito, pongan una carita, no sé, lo que ustedes quieran, para que el algoritmo de YouTube pues siga recomendando este video y pueda rodar y rodar por todo el mundo y podamos ser muchos más los que estemos aquí como Cyber Souls. Gracias, gracias a todos ustedes. No olviden entrar a mis redes sociales, se las dejo ahí abajo en la descripción para que vayan directamente a cada una de ellas. Les recuerdo que en Facebook Gaming estoy jugando algunos juegos interesantes. Estoy jugando Visage, un juego de terror que está súper denso. Estoy jugando también Elder Ring. Bueno, pues dicho esto, cuídense mucho y recuerden que la Unipresencia, la Unipotencia y la Unisciencia estén con ustedes. Nos vemos en el próximo Review. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!